Bien, en este módulo vamos a conocer el concepto y ver lo que es coeficiente de reflexión. Bueno, recordarán que cuando empezamos con este tema, la idea era predecir y calcular las corrientes y tensiones en todo circuito. Pero para eso conviene definir algunas nociones previas, como la impedancia característica que vimos en el módulo anterior y el concepto que veremos ahora de coeficiente de reflexión. Bueno, ¿por qué? Bueno, la impedancia característica nos permitió reducir la cantidad de incógnitas de 4 a solo 2, de más y de menos. Y lo que vamos a ver ahora nos permitirá reducir las incógnitas de 2 a 1. Muy bien, ¿qué es el coeficiente de reflexión? Vamos a definir el coeficiente de reflexión en la carga. Se denota como gamma L y se define como la tensión que va hacia la izquierda, observada en los terminales de la carga, dividido por el fasor de tensión que va hacia la derecha, observado en los terminales de la carga. El que va a la izquierda es la tensión reflejada y el que va hacia la derecha es la tensión incidente. Esto es, entonces, tensión reflejada en la carga, sería V sub menos E a la gama cuando X vale L. Y esto es V sub más E a la menos gama cuando X vale L. Y, como lo notan acá, esto se puede simplificar a V menos partido por V más E a la 2 gama L. Bueno, ¿cómo podemos encontrar este número? Porque recordemos que V menos y de más son las incógnitas. Gamma L se puede encontrar a partir de los valores de Z0 y de impedancia de carga. Para ello, basta con evaluar estas ecuaciones en estos terminales. ¿Por qué? Porque como conocemos la carga, podemos aquí escribir la corriente de carga, I sub L. Y tenemos entonces lo siguiente, que V sub L partido por I sub L, fasor, es por definición, o es por ley de Ohm, básicamente en realidad, la impedancia de carga, que es conocida. Eso es visto del lado de acá. Pero visto del lado de la izquierda, esto es la tensión total evaluada en L, partido por la corriente total evaluada en L. Y esto es V más E a la menos gama L, más V menos E a la gama L. Y acá tenemos la corriente, y acá tenemos la corriente, y acá tenemos la corriente, pero la corriente vamos a usar de esta forma, que es más conveniente. 1 partido por Z0, B más E a la menos gama L, menos V sub menos E a la gama L. Y recordemos que acabamos de definir este numerito, que es V menos partido por más de aquello. Entonces, si yo observo esta expresión de acá, y simplifico la expresión por V más y la exponencial con el exponente negativo, adivinen que obtengo, vamos a hacerlo acá, si y solo si, voy a pasar el Z0 que está aquí arriba dividiendo. ZL partido por Z0, y ahora simplifico, es igual a 1 más gama L, 1 menos gama L. Donde gama L es este partido por este, o sea, ahí está. Vean un rato para que lo puedan seguir y entender bien. Bueno, ahora entonces podemos despejar este número, este cociente gama L, claro. Si usted lo hace con calma, hágalo, si quiere, va, ponga pausa, va a llegar a lo siguiente. Gama L es igual a ZL menos Z0 dividido por ZL más Z0. Y este es el coeficiente de reflexión en la carga. Bien, aquí está la expresión que obtuvimos hace un momento atrás. El coeficiente de reflexión en la carga es, por definición, el fasor de tensión de la onda reflejada, o la onda que va a ser izquierda, evaluado en la carga, dividido por el fasor de tensión de la onda que va hacia la derecha, también evaluado en la carga. Y dedujimos que eso era V sub menos partido por V sub más por esta exponencial. Bien. Y recordamos que la motivación para definirlo, para nosotros por lo menos, era reducir el número de incógnitas. Así que fíjense, ahora podemos hacerlo porque gama L, que descubrimos que solo depende de la carga y de Z sub 0 mediante esta ecuación, y podemos expresar V menos en función de V más. Con esta ecuación entonces, con... 1, o mejor dicho, numéremoslas así, esta es 1, esta es 2, nada más, y esta es la 3. Entonces, sustituyendo 3 en 1. Y cuando digo 3 no me refiero a esta parte de acá, sino que a la definición, o esto que está acá. Tenemos que, atención, total, es V sub más, es la menos gama X, más V sub menos por la exponencial. Pero V sub menos se despeja de acá, ¿verdad? V sub menos es V más gama L, la exponencial con exponente negativo. ¿Sí? Todo esto que está aquí es V sub menos, y ahora pongamos la exponencial que nos estaba faltando. Es la gama X. ¿Está bien? Bueno, así que todo lo que tenemos que saber ahora para encontrar la tensión y la corriente, en cualquier punto de la línea, es conocer este número V sub más. Pero antes vamos a hacer un... Antes de hacer ese... De poder despejar aquello, vamos a definir una noción, una extensión del coeficiente de reflexión. Hace un momento definimos el coeficiente de reflexión en la carga. Y fíjense que nuevamente la noción es el fasor de tensión que vuelve, partido el fasor de tensión que va a la carga. Y nada nos impediría de tener una versión extendida evaluando esto, no en los terminales de la carga, que dicen, sino que en cualquier X de la línea. Porque yo en cualquier punto de la línea puedo considerar el fasor de tensión que va de vuelta hacia el generador y el fasor de tensión que está yendo hacia la carga. Así es que, si yo definimos... De esa forma definimos entonces el coeficiente de reflexión en un punto X de la línea como la función gama mayúscula de X. Y por definición es el fasor de tensión, ¿no es cierto? Como dijimos, el fasor de tensión que vuelve evaluado en X ahora, dividido por el fasor de tensión en X que va hacia la carga. Lo bueno es que, fíjense, acá tenemos esto que está acá, es el fasor de tensión sub más función de X. Y esto que está acá, todo eso, es el fasor de tensión P sub menos función de X. Sustituyendo estas dos cantidades azules acá, concluimos que esto es igual a... V sub más se va y va a quedar gama L, ¿no es cierto? E a la menos dos gama L. Y va a quedar... E a la gama X dividido por E a la menos gama X, o sea, E a la dos gama X. Lo cual se puede dejar un poco más ordenado, escribiéndolo así, más compacto. Gama función de X igual a gama L y a la menos dos gama L menos X. Y como L menos X es la cantidad D, es decir, la distancia desde la carga hasta el punto de medición, resulta conveniente repasar el E a la menos X menos D. Pero, si hiciéramos eso, dejaría de aparecer en el lado derecho el argumento de la función. Y la expresión algebraica sería una estructura ligeramente distinta. Pasón por la que es preferible definir una función emparentada, gama sub D de D, que no es otra cosa que el coeficiente de reflexión cuando X vale L menos D. Y esto es una forma un poco... es rigurosa, pero un poquito rebuscada de escribir simplemente esto. Lo lindo de esta expresión es que es tan compacta y tan fácil de recordar que dice que el coeficiente de reflexión a la distancia D de la carga es el coeficiente de reflexión en la carga y modificado por este factor. La exponencial menos 2 veces gama D. Con un poco de estudio, créanme, van a recordar esto con mucha posibilidad. Van a ver después que esta dependencia de la distancia es muy fácil de visualizar en el plano complejo. Ya, pero sigamos con lo que estamos. Con estas definiciones ya podemos escribir la tensión expresada solamente en términos de B sub más. Sería así. Con esto, entonces, la tensión total en X sería la tensión que va más la tensión que viene. La tensión que viene es gama en X veces la tensión que va. Es decir, la tensión que va esta relación viene acá de la dimisión de gama en X. Vamos a extenderlo todo hasta acá. Ya, y por lo tanto queda esta forma aún más compacta. B más e a la menos gama X uno más gama mayúscula de X. También es una expresión fácil de recordar porque es como una historia, es un cuento. Es decir, la tensión total en el punto de X es la tensión que pasa a la derecha en el punto de X ahí está por el uno más gama de X veces esa misma tensión. Producto que da la tensión que va a ser izquierda. Eso. Las dos tensiones. Y bien, hemos reducido entonces el problema a una sola incógnita. la constante V sub más. Y hemos visto también la estructura de las coeficientes de reflexión y que es posible definir un coeficiente de reflexión en cualquier parte de la línea. ¿Qué representa ser coeficiente de reflexión? Bueno, que si me paro acá en X simplemente observo la espasor de corte de tensión que va a ser izquierda la espasor de tensión que va a ser derecha y saco incociente. Eso es todo pero va a ser una cantidad tremendamente útil para el resto de esta de esta unidad. Gracias.